Los fuertes vientos que se han sentido en las últimas semanas afectan la caída de frutos cítricos y musasias en su etapa de floración, así como en su proceso de crecimiento, afirma Rosa Matamoros de la Mesa Nacional de Riesgo. Bueno, en esta temporada hay bastante floración de lo que es, por ejemplo, el aguacate y hay bastante pérdida de floración y también de frutos que ya están en proceso de formación a causa del viento fuerte que estamos sintiendo en estos días. Otro cultivo que es también vulnerable a estos vientos excesivos son las musasias, por ejemplo, que son tallos que no son maderables y son bastante susceptibles también a ser afectados por los vientos. Otro fruto que está ahorita en época es lo que es naranja mandarina y igualmente pueden ser afectados debido a los vientos excesivos que hay. Y en la zona de la meseta de los pueblos, que es una de las zonas en donde se producen mayoritariamente estos rubros, como lo son aguacates cítricos, los vientos son incluso más intensos que como se sienten acá en Managua debido a que la elevación allá es más, entonces el viento impacta con mayor intensidad y esos son los cultivos que están siendo afectados en este momento. La facilitadora de dicho organismo refiere que es necesario que los productores diseñen cultivos agroforestales para reducir afectaciones por los vientos. Creo que sería bueno diseñar sistemas productivos haciendo uso de sistemas agroforestales, que es la combinación de cultivos con árboles de manera tal que haya una armonía y sean más manejables el tema de los vientos. Y bueno, obviamente el tema de las cortinas rompevientos contribuye, pero no es la única manera, sino que hay que pensar en manejo de sistemas de una manera un poco más integral, integrando los árboles junto con los cultivos porque sabemos que los árboles, la cubierta de árboles contribuye por un lado a frenar el viento, pero también ayuda a reducir lo que es la erosión. Para Noticias 12, Anduriña Ortiz.